Hola amigos de Impacto Financiero, soy Lucía Morales en el segmento PYME Crece Tips de Tecnología para su Negocio. El día de hoy estaremos abordando un tema muy importante a la que toda empresa sin importar su tamaño tiene que prestar atención, la ciberseguridad y tenemos una invitada muy especial, Ruth Pérez es especialista en ciberseguridad y el día de hoy nos estará brindando algunos tips que usted puede tomar en cuenta para proteger su negocio. Hola Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes Lucía, mucho gusto, es un placer estar acá con ustedes. Bueno, en realidad a medida que va creciendo esto de la Internet de las Cosas y a medida de que tenemos más dispositivos inteligentes se hace necesario ponerle énfasis a lo que es la ciberseguridad. Por ejemplo, te das cuenta que ahora tenemos teléfonos inteligentes donde tenés redes sociales, tenés comunicación instantánea, tenés tu laptop personal, pero también tenemos empresas pequeñas que manejan sistemas financieros y es de vital importancia que pongan énfasis en lo que es el parchado de los sistemas operativos como base principal para proteger sus sistemas ante un ransomware o un phishing. Ahí me gustaría que hagamos una pausa para explicar un poco qué es un phishing y qué es un ransomware para que nuestros televidentes puedan puedan entender y puedan saber cómo actuar si son víctimas de alguno de estos ataques. Bueno, quisiera explicarles que el ransomware es un programa malicioso que lo que intenta es robar información personal de la empresa o de un individuo y la idea es que una vez que tiene esta información lo que hace es enllavarte la computadora, te la secuestra, no tenés acceso hasta que vos pagues cierta cantidad. Pero, ¿cuál es la metodología que utilizan los hackers para este tipo de ataques? La metodología es intrusión a través de la red. Entonces, lo que debe hacer una empresa es primero asegurar los puertos de red, no dejar cualquier puerto vulnerable abierto para que un atacante venga y robe tu información. Lo otro que debe hacerse es el parchado, porque los sistemas operativos a veces vienen con ciertos defectos de seguridad y entonces se hace necesario hacer un parchado de los sistemas operativos. Si se pone énfasis en estas dos cosas, una pyme puede protegerse de ese tipo de ataques como es ransomware. En el caso del phishing, se debe tener cuidado con los correos electrónicos que se reciben. Por ejemplo, si de repente te llega un correo de una entidad financiera con la que vos tenés tal vez una cuenta, se debe revisar los remitentes, lo otro generalmente tienen defectos ortográficos, errores ortográficos y si hay un error ortográfico seguramente es un spam. Y si vos das clic en el enlace que traen estos correos te llevan a un sitio que es como un clon del sitio oficial. Pero, ¿cómo se sabe que es un clon? Bueno, si la url no tiene un HTTPS, es un sitio clon. Entonces, de esa manera lo que hay que hacer es evitar dar clic en ese enlace cuando se recibe un tipo de este correo. Lo otro, es que ninguna entidad financiera te va a pedir datos personales a través de un correo. Se tiene que tener cuidado con eso. Ok, ok. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con la información que sus colaboradores, en el caso de las empresas, reciben. También hay correos donde te mandan, mira esto y viene un PDF junto o algo. Esos también son riesgos de seguridad. Es otro tipo de phishing. Entonces, en ese caso, cuando de repente recibís un correo de alguien desconocido que no conoces en absoluto, lo mejor es no dar clic a ese archivo y lo que se sugiere es hacer un análisis con tu antivirus. Ok. Y reportarlo a la persona de seguridad de la empresa, pues. En el caso, pues, de las pequeñas empresas que a lo mejor no tienen, este, alguien de seguridad de planta o algo, ¿cómo pueden hacer ellos para protegerse? Comprar una licencia de antivirus o algún tipo de programa específico, ¿verdad? Que les ayude a proteger su negocio y que no represente tal vez una gran inversión. Como las empresas mucho más grandes, pues, invierten mucho más en este tipo de seguridad. Pero, ¿una pequeña y mediana empresa qué puede hacer? ¿Cuál es una idea en tus recomendaciones? Pues, yo diría que podrían utilizar un, este, una solución gratuita. Por ejemplo, FortiCline ofrece, este, solución, una licencia gratuita. Y también tenemos a lo que es Kapersky, que son uno de los mejores, este, soluciones de antivirus. Ofrecen otro tipo de soluciones estos fabricantes, también como análisis de vulnerabilidades, pero eso es otro tema. Bueno, pero sí pueden, básicamente, eh, contratar bien una licencia, este, de antivirus o buscarse una solución gratuita. Ok. Para por lo menos enterarse de, de, de si se trata de un, este, phishing. Ok, ok. Y ahora, eh, estábamos hablando, ¿verdad? Detrás de cámaras un poco de que esto impacta no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal. De que ahora con tantos dispositivos inteligentes, eh, como los televisores, los mismos smartphones, o sea, puede ser víctima de espionaje, o, o los niños, si tienen un acceso a la tecnología y no hay un control, pueden los niños caer en este tipo de ataques también, permitirlos. Sí, de hecho, los niños son un blanco para los ciberdelincuentes, porque ahora los niños también quieren tener, este, acceso a la tecnología y una manera de protegerlos, pues, este, buscando soluciones que te permitan establecer un control parental y evitar que ellos naveguen, eh, a sitios no seguros. Ok. Eh, ¿nos podrías dar por lo menos tres recomendaciones básicas que puede adoptar un negocio para, para protegerse de estos ataques? Eh, en primer lugar, educar a toda persona que usa una computadora. Si le llega un correo de, de personas desconocidas, no dar jamás clic al enlace que viene en el correo si se sospecha que es un phishing. Lo otro, jamás descargar un adjunto que no, que viene de dudosa procedencia. Y, por otro lado, yo recomiendo que se realicen los, este, parches de, se ejecuten los parches de seguridad que trae cada sistema operativo. Eh, los últimos, los más novedosos, para que estén protegidos ante cualquier ataque. También se sugiero de que se contrate o bien se busque una solución de antivirus. Ah, ok. O sea, si una pyme, si una pyme no tiene de planta a alguien, ¿verdad?, que le da mantenimiento a su infraestructura tecnológica, eh, puede subcontratar, ¿verdad?, a alguien que le dé este, este servicio para proteger. Porque tenés tu software de contabilidad, tenés tu página web, ¿verdad?, y podés tener otro tipo también de, de información que puede llegar a tener un valor. Tal vez ahorita vos decís, soy una empresa pequeña, no me van a atacar, pero sí sucede. Yo estaba comentándole a Ruth, de que estaba leyendo una noticia en Estados Unidos, de que es una agencia de publicidad, que fue a la quiebra, porque tuvo un ataque de ransomware. Le secuestraron la información y lo que pedían era tanto dinero que no pudieron pagarlo y en diciembre tuvieron que cerrar sus puertas. O sea, tan así puede llegar a afectar este tipo de, de problemas de seguridad a un negocio. Y ahorita estamos en una, en una época que estamos todos conectados y vamos a ir más hacia eso. Así que si usted, empresario, pone seguridad en su empresa, alarmas, candados y esto, igualmente tiene que hacerlo a nivel digital. Y como nos sugiere Ruth, capacitar a su personal para que no abran la puerta a estos ciberdelincuentes. Muchísimas gracias, Ruth, por tu tiempo y porque sabemos que sos una ingeniera bastante ocupada en estos temas y por compartir con todos nuestros televidentes este tipo de información. Esperamos nos acompañen en otra edición más de PYME Crece. Soy Lucía Morales. Muchas gracias. Gracias.